Tiene la palabra la diputada María Graciela Ocaña. Gracias, señor Presidente. Bueno, estamos acá esta madrugada, en esta sesión nula, tratando una ley que tuvo un tratamiento exprés en esta Cámara, en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Presupuestos, fue despachada en una tarde, sin recibir ningún informe técnico, ningún tipo de análisis por parte ni del Gobierno Nacional ni del Gobierno de la Ciudad, para poder, como diputados de la Nación, tener una idea de si esta ley y estos montos que fija tienen algo que ver con la realidad. Y ahora llegamos acá y vemos que la ley que tuvo dictamen, tampoco es la ley que está en tratamiento en este momento en el recinto. Y eso muestra que en realidad detrás de todo esto hay una intención que comenzó, como muchos diputados propinantes lo dijeron, con la llegada al Gobierno de los Fernández, que no tenía muy en claro muchas cosas, pero sí que la ciudad era una ciudad opulenta, que había helechos, que todos los helechos tenían luces y agua. Quisiendo forjar una idea de una ciudad rica e insolidaria. Y, Presidente, esto no es así. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad de las que más contribuye a la masa coparticipable. Uno de cada cuatro pesos que se coparticipan en la Argentina los aporta la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires se financia con recursos propios el 75% de su presupuesto. Y a su vez, como aquí lo dijo, creo que el diputado Oliveto, cuando uno hace un análisis de la cantidad de recursos que se invierte por habitantes, nos encontramos con que la ciudad de Buenos Aires es una de las que menos dinero gasta por habitante, como también la provincia de Buenos Aires. 41.000 pesos comparados con otros distritos que casi triplican, como Catamarca, Tierra del Fuego, La Pampa o Formosa. Entonces, no es un problema de recursos, señor Presidente, es un problema de eficiencia y de buena utilización de los recursos que se tienen. Pero volvamos al tema de cómo surgió esto. En marzo, hasta marzo, había una negociación, le diría racional. La ciudad presentó todo lo que había recibido, por qué motivo, en lo que había gastado, que ya lo había presentado por otra parte en el CFI y nadie objetó. Y luego suscitó la pandemia y, por supuesto, las necesidades del país fueron por otro lado. El AMBA necesitaba mostrarse unido. El jefe de gobierno trabajó en coordinación, tanto con el gobierno de la provincia de Buenos Aires como el gobierno nacional, y eso a nosotros nos enorgullece mucho porque pensamos que se pudo atender a la población argentina por ese trabajo colaborativo. Pero bueno, faltaba la oportunidad porque la intención de sacarle los fondos a la ciudad estaba. Y la oportunidad se dio cuando el presidente se vio rodeado por la policía bonaerense en conflicto con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y decidió quitarle recursos a la ciudad de Buenos Aires para solucionar el problema de la policía de la provincia de Buenos Aires. Esos recursos se habían originado en una transferencia de la función de seguridad que la Nación traspasó a la ciudad de Buenos Aires en el marco de su autonomía y de sus competencias propias. Se trasladaron 20.248 efectivos y por supuesto las instalaciones y todo lo necesario para poner en funcionamiento la seguridad de la ciudad. Se hizo un cálculo, le puedo asegurar que fue el sueldo promedio de los sargentes, un sargento por ese monto, se le adicionó el costo, por supuesto, de funcionamiento, los gastos operativos y eso es lo que se traspasó y se decidió colocarlo como una fórmula de coparticipación. Y claramente no hubo ninguna afectación a los recursos de ninguna provincia argentina, el saldo es neutro. Se sacó los recursos que la Nación usaba para la seguridad en la ciudad de Buenos Aires y se los pasaron a la ciudad de Buenos Aires. Acá no se tocó la coparticipación de ninguna provincia y todas las provincias avalaron esto en el pacto fiscal del 2018. Por eso me sorprendió algún comunicado de algunas provincias argentinas cuestionando esto. Y llegamos a la cifra de los 24.500 millones de pesos, que según nos dijo el Presidente de la Comisión de Presupuestos, obraba con él informes que nosotros nunca pudimos tener, igual que todavía no hemos podido tener el pedido de sesión y cuándo ingresó a este de la sesión que se citó en el día de ayer. Y quiero hablar de estos 24.500 millones. Mire, un cálculo simple, Presidente. Si usted hoy toma esas 24.000, perdón, esas 20.000 personas que se traspasaron y le multiplica por lo que ganan hoy y le agrega el 20% que es en el marco del convenio por el funcionamiento de la Policía de la Ciudad, la cifra de 24.500 millones que asigna este proyecto de ley es 90% menos de lo que debería recibir la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, aquí se lesiona la Ciudad... Su tiempo, señora diputada. Termino, déjeme redondear, Presidente. Porque no solamente no es racional los recursos que se fija esta ley, sino tampoco la automaticidad. Y estos recursos que la Ciudad pierde, que aquí ya se han dicho son unos 13.000 millones para este año, 63.000 para el año que viene, son cuestiones que afectan a la vida cotidiana de la gente, son los sueldos que se deben pagar en el sistema de salud. Es el doble de lo que la Ciudad ha gastado este año para afrontar la emergencia del COVID, Presidente. Y la verdad es que lo que creo que buscan es poner de rodillas a la Ciudad, perjudicar a un jefe de gobierno que ha hecho bien las cosas, que ha manejado muy bien la Ciudad de Buenos Aires. Pero el gobierno tiene que entender que no solamente perjudican a un dirigente político opositor, están perjudicando a los 3 millones de vecinos que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires y a los 3 millones de bonaerenses que todos los días ingresan a la ciudad a tener servicios de salud, servicios educativos, servicios recreativos, a utilizar la ciudad. Y nosotros estamos muy orgullosos de eso, Presidente. Y queremos seguir haciéndolo. ¿Sabe qué? Nosotros queremos sacar la Argentina adelante. La Argentina adelante, redondeo. Queremos sacar la Argentina adelante, pero entendemos que no se puede perjudicar a unos para beneficiar a otros. La Argentina adelante la sacamos subiendo la vara. Acá muchos hablaron, por ejemplo, del paseo del bajo. Yo le digo, el jefe de gobierno utilizó muy bien los recursos. Otros han utilizado, y se lo han dado, como acá ha dicho una diputada preopinante, al señor Baez, que nunca terminaron las obras y que tenía enormes sobreprecios. Yo creo que la plata no es todo, y el problema es la gestión, Presidente. Se está pasada tres minutos de su tiempo, Diputada. Podemos ayudar en mejorar la gestión, podemos trabajar en conjunto, en cooperativamente. Lo que no podemos es avalar la pilatería del saqueo al que quieren someter a la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, señor Presidente, y perdón por la extensión de mi discurso. Muchas gracias, Diputada.